Ya hace varios añitos que me fui de la selección nacional de voleibol, pero como has dicho sigo, sigo presente, es mi matrimonio sin divorcio, el voleibol es lo que más vamos a hacer, es lo que más me llena, es por todo lo que he sacrificado, pues muchísimas cosas importantes en mi vida, pero no arrepentida, sigo, como dices, pues instruyendo, ayudando, colaborando, no de forma tan directa, pero sí lo hago con los equipos de categoría menores de la selección nacional y nada, sigo ahí dando la mano. No, realmente yo me siento muy contenta y sobre todo pues orgullosa de que todo el trabajo que realicé durante 20 y pico de años pues valió la pena hacerlo, ya que me fui y el equipo sigue bien o mejor y han salido otras compañeras y el equipo sigue bien o mejor y es gratificante saber que pues el camino que tú trillaste para que esta nueva camada pues lo lleve más fácil, más cómodo, ya mucho mercado abierto, pues es bonito, es bonito saber que continúa el voleibol, que hay mucho voleibol todavía, porque el programa que tiene el proyecto nacional femenino es muy grande y muy amplio y por eso yo me siento bien, ahora Cosiris pues está estudiando, estoy, trabajo en Camino Olímpico TV, un programa desde el Comité Olímpico Dominicano de Deporte, allí pues hablamos de todo lo concerniente al deporte federativo, las asociaciones, nuestros atletas de donde vienen y todo lo que tiene que ver con el deporte nacional e internacional y el movimiento olímpico, trabajo en la Federación Dominicana de Bollibol como asesora de lo que es la disciplina a nivel nacional y sigo haciendo muchas cosas con mujeres, obviamente porque pienso que debemos seguir despertando, debemos seguir empoderándonos de muchos mercados que hay todavía vacantes y hacerles saber al mundo y a nuestro país que tan M es, tan machista, de que la mujer dominicana es guerrera y luchadora y que lo que se propone pues lo logra. Bueno, realmente yo creo que yo nací líder, o sea, fui una persona que desde que llegó de San Cristóbal a la ciudad, pues supo hacia dónde quería ir, con los pies sobre la tierra, siempre tocando el cielo, pero nunca despegué los pies del suelo, eso me ayudó mucho, independientemente tuve el privilegio, tengo el privilegio de tener una familia bendecida, unos padres maravillosos, unos hermanos que me aman incondicionalmente y tuve la formación de hogar que fue lo que me permitió pues llegar hasta donde he llegado con la conciencia del trabajo duro, el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio. Te digo que fui una líder porque en esos momentos cuando tu equipo está en baja, cuando pues todo está saliendo mal, siempre se necesita una voz fuerte, que haga recordar el por qué estábamos en ese partido, que haga recordar todas las horas de entrenamiento que tuvimos y todo el esfuerzo para llegar a ese partido para perderlo tan fácil. Entonces de eso me encargaba yo. Yo siempre trataba de que pues tuviéramos todas con el mismo norte que era la victoria y hasta que yo no lograba eso pues mi tensión no bajaba. Yo empezaba a jugar partido desde el comedor hasta que me iba a costar las 5 o 6 horas después que terminaba un partido. Bueno, tuve la oportunidad de estar recientemente en los Juegos Bolivarianos que se celebraron en Colombia y créeme, las edades que habían ahí de competidores pues era impresionante. La mayoría eran mujeres, casi de todos los países. Aquí mismo en República Dominicana cuando hacemos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, las mujeres siempre llevamos la voz cantante, ya sea en equipo, ya sea individualmente. Y yo vivo orgullosa de la mujer dominicana porque con todas las trabas, los obstáculos, con todas las precariedades que tenemos como país, pues echamos todo a un lado, echamos todo a un lado para darlo todo por nuestra disciplina. Y cada día se suman más. Ahora mismo yo recibí una noticia muy impresionante de Iván Lozo. Iván Lozo es la saltadora de cuesta que tenemos nosotros aquí, que nos representa, que es una magnífica mujer, una poderosa, grandiosa. Y ella logra cosas impresionantes. O sea, y es dominicana por encima de potencias. Entonces, la evolución de la mujer en el deporte está garantizada. También hay que agradecer a todas las entidades que se están preocupando por formar, ya sean las exjugadoras, exatletas que hayan pasado por alguna disciplina, pues le están dando la cabida para formarla en sus disciplinas, pero en diferentes áreas, como entrenadoras, como árbitros, como colaboradoras de su disciplina. Y es bonito, pero todo eso se debe al esfuerzo que hace la mujer. O sea, a que uno se desprende, como acabo de decir, de todo, porque tenemos que esforzarnos el triple. Primero, porque somos mujeres. Segundo, porque nos creen débil. Y tercero, por todas las circunstancias que como país pasamos. Yo, como te dije, yo soy una persona que, aparte de ser virgo, soy una guerrera. Soy una persona que nunca he tenido rival. Mi propia rival siempre he sido yo misma. Y no veo los obstáculos como una persona normal. Yo la veo como retos. O sea, y al verlo como un reto, lo que hago es superarlo. Y gracias a Dios, pues, he sido siempre persistente, consistente. Y como nunca fui una jugadora de cuerpazo experto, ni flaquita, tenía que trabajar más que todo el mundo para mantener mi calidad y sobre todo para darle a mis compañeras lo que yo exigía de ellas, que era un buen nivel. Con decirte que nosotros somos campeones mundiales en la categoría juvenil. O sea, ¿qué más quieres? Yo cuando hablo, muchas personas quizás que no saben lo que es un atleta y mujer, dicen campeona mundial. O sea, es que le han ganado a todos los participantes que estuvieron allí representando a su país. Y somos campeones mundiales en femenino, en la categoría juvenil. Es algo bonito. Como te decía anteriormente, es gratificante saber que te fuiste a Cosiri, pero el bolivor continúa y que va a haber bolivor femenino por muchos años. Primero, por la cantidad de talentos que se han acercado, obviamente tengo que aclarar que esto no nació solo. Ahora vas al baillón y hay seis canchas llenas de niñas. Pero todo esto fue después de los Juegos Panamericanos del 2003. Entonces, es bueno aclararlo, es bueno saber y decirle a la gente que antes de todo eso, Cosiri lo dijo que lloró mucho y sufrió mucho. O sea, el bolivor no nació ayer. El bolivor tiene mucho tiempo ya en el aire. Que nuestro país despertó y se dio cuenta que habían 12, 14 chicas, mujeres, que lo podían representar internacionalmente. Que sí, en los Juegos Panamericanos. Porque para aquel entonces no estaba Facebook, no estaba Instagram, y ese número de redes que son los que ahora ayudan y colaboran más con lo que es el desarrollo de todo en este mundo. Las redes se han encargado de llevar las cosas donde nadie las había podido llevar. Entonces, es gratificante saber que, como dije anteriormente, Cosiri lo dijo, ya no está en la Selección Nacional, pero la Selección Nacional continúa con un gran nivel. Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas conferencias que yo doy motivacionales. Y entonces yo hice un, como un juego, para que no se sintamos tan monótona la conferencia. Y les dije que en una hojita que les había pasado, me pusieran a quienes ellas admiraban. Y yo me enfadé tanto, pero tanto, que yo corté la conferencia, lo digo ahora públicamente, porque eran más de 50 mujeres. Tres mujeres dijeron que admiraban mujeres. O sea, nosotros mismas, nosotras mismas. Cosiri, ¿quién te admira como mujer? Yo, yo admiro a Margarita Fernández de Cedeño, yo admiro a Mamá Tingón, yo admiro a Salomé... No sé, mujeres. ¿Por qué nosotros mismas tenemos que admirar hombres? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Entonces ahí comienza el fallo, en que nosotros mismas no nos creemos capaces de dirigenciar, de tener batuta. ¿Entiendes? Angela Merkel. ¿Entiendes? Montones de mujeres a nivel mundial, que son batuta. Entonces eso me hace entender a mí, que aquí, si yo me postulo no voy a ganar. No voy a ganar, ¿por qué? Por mujer, porque nosotros mismos las mujeres no nos apoyamos. Y es lamentable decirlo. Pero es lamentable. Yo esperaba que dos me dijeran, oye, yo siento igual que la gente que... Mira, yo me puse roja. Pero yo, bueno, mantuve mi personalidad, claro. Pero yo respire, tomé agua y todo, muy bien. Entonces ahí le hice entender a ella. Entonces, ah, no, pues yo pensaba que era de... Y yo no justifiquen, o sea, porque es que es un fallo. Es un fallo ya de sociedad. Realmente, realmente. Yo siempre tuve mi jugadora favorita. Es cubana. El señor me dio el gran privilegio. ¿De cómo hacerla? Y no, de jugar junto con ella. O sea, y fue algo que yo siempre soñé. Él admiraba porque yo empecé jugando central, en la posición medio, de juvenil. Y me encantaba, o sea, porque era así, con mi temperamento. Y, o sea, decía, tú por aquí no vas a pasar. Y por esas manos así, ¿no? Dios mío, yo quiero bloquear como ella. Quiero ser como ella. Se llama Magali Carvajar. La estrella olímpica, mundialista. Tuvimos campeona de Copa de las Reyes en España, de la Liga Española, de la Euro... La Liga de Campeones en Europa. Junto con ella y es una mujer súper activa, de una poderosa, una guerrera. Actualmente vive en Miami y es formadora de talento en una universidad en Miami. La amo con todo mi corazón y es la mujer a la que admiro, aparte de mi madre, obviamente. Bueno, aprovechamos para felicitar desde ya a todas las mujeres del mundo. Gracias, de verdad, porque somos... Es lo más importante. Somos quienes damos vida y por ende, pues, es el amor. Nos sacó de donde nos sacó y no de eso de donde nos disto porque somos muy necesarias y muy buenas. Mi mensaje para todas las niñas es que piensen positivas, que hay tiempo para todo. Veo muchas niñas 11, 12 años embarazadas. Chicas, hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Viva cada etapa de su vida. Los padres, por favor, seguimiento a sus hijos. Que sus hijos se sientan apoyados, se hacen deportes, se van a tener una carrera. No le impongan cosas, sino apóyenlo en el seguimiento. Porque nuestra sociedad de verdad está muy difícil y debemos cuidar a nuestros hijos y también, pues... No le impongan cosas. 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 ¡Gracias!